Y nuevamente con mis cuates del Mar Azul Vamos a cambiar de año, se acerca la Navidad Vamos a cambiar de año, se acerca la Navidad Porque viene el año nuevo y el año viejo se va Porque viene el año nuevo y el año viejo se va Saquen todas las botellas, vamos a comer piñuelos Saquen todas las botellas, vamos a comer piñuelos Vamos a darnos abrazos, porque viene el año nuevo Vamos a darnos abrazos, porque viene el año nuevo Y saludamos a Mayra Fuentes, allá en el Cerro de la Esperanza También para Benny, Enrique y Agustina Fuentes, allá en las Carolinas Y saludamos allá en Santana A Beto Hernández, Luz María y Lolín Vengan, vengan, cantaremos con toda la devoción Vengan, vengan, cantaremos con toda la devoción Ya se acerca el 24, van a ser el niño Dios Ya se acerca el 24, van a ser el niño Dios Y para mi familia, allá en Comaltepec Municipio de Cuajinicuilapa Mi tierra Adiós negra, también andas ¡Vente a coca! Supongo que te voy a perder laanza